Un suscriptor me comentaba que estaba entre una BMW 310 GS y una Meteor 650, pero el tema está en que dudaba que el enfriamiento por aceite de la Royal fuera eficiente para los viajes largos y si no le traería problemas de sobrecalentamiento frente al sistema de anticongelante de la BMW 310. Así que gracias a esa pregunta que me llegó por Instagram, hoy les traigo la respuesta. Cuando tenemos un motor con un sistema de enfriamiento debemos saber que no es casualidad que se haya elegido entre uno u otro sistema, sino que generalmente está sujeto acorde al tipo de motor y sus necesidades. En el caso de motos estilo Naked, Adventure o deportivas, podríamos ver un radiador líquido que conlleva más elementos, siendo motores que trabajan a mayor revoluciones y que poseen una mayor relación de compresión. Y ahora hablemos de los radiadores de aceite, estos son más sencillos con menos elementos y no necesitarás preocuparte del anticongelante, puesto que trabajan con aceite extra que colocarás normalmente en el motor. Este sistema en la mayoría de los casos viene implementado con el sistema de enfriamiento tradicional por aire natural. Esas líneas de diseño en los motores, que son realmente aletas de disipación de calor, que ayudarán a sacar el calor hacia el exterior y con el movimiento en la moto, el viento ayudará a enfriar el motor, de forma adicional al aceite, que se enfría en el radiador. Esta combinación sencilla y práctica resulta muy eficiente cuando se diseña apropiadamente, con un radiador de aceite de buen tamaño, aletas acorde a la cilindrada y una bomba de aceite, que haga fluir el aceite correctamente. ¿Y por qué digo que funciona bien cuando se hacen bien las cosas? Porque en los últimos años, algunas marcas de menor renombre han colocado radiadores muy pequeños, que no ayudan mucho al no ser diseñados acorde al motor, siendo más un accesorio que podría ayudar, pero no haría una gran diferencia en exigencias reales. Hay casos como el motor 250 de la línea Gixxer, que fue diseñado con un sistema avanzado de enfriamiento por aceite, siendo particularmente interesante al no tener aletas de disipación de calor, siendo un sistema mejorado que funciona haciendo llegar el aceite a los puntos de mayor temperatura dentro del motor, obteniendo una eficiencia mejorada. Por otro lado, las motos bicilíndricas o tetracilíndricas, que poseen motores en línea diseñados para un alto rendimiento, poseen una desventaja por el sobrecalentamiento que genera el tener un pistón junto a otro, incrementando los puntos de calor que serían más difíciles para un radiador de aceite, teniendo en cuenta la velocidad y la aceleración de estas máquinas. Es aquí donde las venas de enfriamiento del anticongelante puede influir del mismo modo por una bomba de agua, que haría más rápida la circulación, y un ventilador que ayuda al radiador a aspirar el calor. Eso sin contar que el anticongelante tiene la capacidad de regresar a su temperatura ideal para seguir enfriando una y otra vez el motor. Y te preguntarás, ¿entonces si una moto es de mayor cilindraba, lo mejor sería que tuviera enfriamiento líquido? Pues no siempre. Un caso muy diferente podría ser una moto estilo crucero, que tiene una buena circulación de aire, un motor en B que permite que cada cilindro, pese a su tamaño, no esté pegado al otro, además de aletas de disipación de calor y usar radiadores de aceite de buena capacidad. Entre las ventajas del radiador de aceite están, menos elementos para funcionar correctamente, prácticamente nulo mantenimiento, más barato de implementar y reparar. Entre las desventajas del radiador de aceite están, que no es apto para todas las motos, como las de alto rendimiento, deberás revisar el aceite constantemente y también deberás comprar aceite de buena calidad. Algunas de las ventajas del radiador líquido es que puedes exigirle al máximo, tienen una temperatura mucho más estable y es mejor para motores en línea de 2, 3, 4 o hasta más cilindros. Entre las desventajas del radiador líquido están, en que tiene muchos elementos para funcionar correctamente, es mucho más costoso de reparar y de implementar, y su mantenimiento y revisión deben ser constantes. Como conclusión, las marcas en la mayoría de los casos pondrán un sistema de enfriamiento adecuado al motor de tu motocicleta, por lo que no tendrás que preocuparte por sobrecalentamiento. Si bien es verdad que el sistema de enfriamiento líquido es más eficiente, también tiene algunas desventajas, y para varios usuarios, no vale la pena pagar por algo que no necesitan. Sin más, mi nombre es Edgar Palmera, esto es GPX Motos, hasta la próxima.